Un cuerpo de mujer ¿Dónde es que no lo veo? ¿En dónde es que no lo veo? ¿Aquí está no lo veo? No, yo no veo, yo veo un hombre, un macho, recio Se me ve macho Claro, se te ve Bien macho Se te ve Hace macho Y no puedo... Pero hay manes que son machos también tienen... Tienen su... Su lado oscuro, femenino Claro Claro Pero eso estamos hablando de lo que es en la cama En la cama sí puede ser todo lo masculino Pero en la cama pues ya demuestran su feminidad Ahí fue ahí que se... Ahí se le moja la cano A usted si se le moja la cano Se le llenó a mí no No, ya está bien llena de hace rato Yo ya Llena de agua Claro No es que se le va a mojar sino que ya la tienda de contra Ya está hundida Ya está hundida Pero tú dices que te pongo Que está bien le pongo lo mismo ¿Qué? Olvida eso ¿Qué te va a decir? Invita a la gente de tu peluquería Bueno, invita a todos que ven a visitarme en Givor y peluquería A un costado del paseo shopping Pues atendemos en las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Vamos a hacer chocar a la gente Es que Oye, ahorita tienes una chica aquí afuera tu peluquería ¿Por qué? Sí, porque estamos haciendo un alisado de cristales Y es un poco tóxico el olor Entonces lo hacemos aquí afuera Y como es realizado de cristales Bueno, que te deja el cabello lacio Ella chorrona Chapea nota que tiene La deja lacio Chapea nota, ¿eh? ¿Ves? Todo eso es tuyo Oye, cuando tú andas por la calle Los hombres, ¿cómo se...? Así lo vamos a los de ahorita Como loco Claro Te lanzan piropo Por eso casi no sale Te paran, te paran, te pitan en la calle Claro Te paran los calles, no te sube Y si te dice, suba Si hay un hombre joven, guapo, bonito Te dice, la puedo llevar princesa No, yo le digo, vivo aquí cerca nomás No se preocupe No te sube No te sube No, no te sube No, no miedo No, no te sube Y conmigo No digo así porque te contaste Ya, pero vamos, no vamos Vamos, no hay ya Antes nos vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí lo deja, pues, a Platiboy 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 Te parece Platiboy ¿Te parece Platiboy? Ah, así es Tienes que traer acá a Platiboy cuando puedas No, pero O llevan, ¿no? Ese mata en Chile cuando venga acá Ah, ya No, que tenerlo acá Tenerlo en los dos días acá Y con ese mágime Con ese mágime Con ese mágime Con ese mágime Ese mágime pila para entrevistar Claro Más pila Canta y todo Tú no cantas Tú no cantas Sí, pero no hay público ¿Dónde canta? En mi casa En la ducha ¿Y qué tal canta? ¿Qué tal canta? Tendrías que escucharme Ya, pero ¿cuándo vamos a poner? Cualquier rato Eres bonita ¿Sí te puedo dar otra vuelta? Otra Pero tú te armonizas, ¿no? No ¿Y cómo tienes el cuerpo así? Antes ya no ¿El cuerpo tan lindo? Ya cumplí mi proceso ¿Y si deja de armonizarte, qué pasa? No, nada ¿Te vuelve el cuerpo de hombre y cara de hombre? Mira, te digo una cosa Yo no me acomplejo por tener una voz gruesa Facciones de hombre Porque yo soy una mujer trans Yo no soy una mujer de nacimiento Como otras Que se creen mujeres Porque se hacen ciertas cirugías plásticas Se usan hormonas No, yo soy una mujer trans Yo estoy ubicada en lo que yo soy No me creo una mujer Y eso es lo que deberían hacer Algunas compañeras Que a veces hacen la payasada Diciendo Ay, yo soy mujer Mejor que una mujer No, tienen que ubicar ¿Cuál es su lugar? ¿Usted es una dama? Claro Una mujer trans ¿Usted es una dama? Sí, así es ¿Una mujer? ¿Qué te parece este joven? Mira, sacate la maca ¿Qué te parece? Muy bien Si le hace o no le hace Estoy comprometida ahora ¿Cómo? No dice que está soltera ¿Quién dijo? Hoy y hable de eso En la verdad ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, no, no Esa otra entrevista Sí, es la anterior Y no hacer otra entrevista Claro, ve Este más leve Chagüilo besó en la boca ¿Viste? Y así está que Ponte la mascarilla Ponte la mascarilla Ya, me pongo la mascarilla Lo cogeó de cuidado Mentira Esa debe quitarse la mascarilla Hoy no Te acude a toda la gente Que yo llevo la vez en la boca Atraición Atraición No se de cuidado Manda un saludo A todos tus seguidores Cuando le mando un saludo A todos mis seguidores Pues Ya están aquí Mario Habitándome más seguido Porque con eso de la cuarentena No había venido No, si yo me estaba dejando Si que te pregunto Lo mismo No, no Que me hace resentir Me hace resentir No se ha resentido Tu sabes que yo te quiero Si yo te quiero Me consideras Muchisimo Y es que cuando me quedas Tengo que rogarte Por una entrevista Uy Pregúntela Si el tío no Tengo que rogar Para una entrevista Ah, si Por eso es que la Chagüi te besa Te lo tienes merecido Bueno, gracias Dios te bendiga Igual Arrepiéntete pecadora No te arrepientes Tú me vas a arrepentir Y yo que soy un mujerón A ver la vueltita A ver No se arrepienta nada Que no se arrepienta nada No, no Arrepiéntete pecadora No puedo arrepentirme De eso no me puedo arrepentir ¿Por qué? Porque no Porque me gusta ser como soy Pero tú eres hombre Estoy contenta ¿Eres hombre? Soy una mujer trans Yo no soy un hombre Mira, él es un hombre Eres un hombre ¿Viste? O sea, físicamente Físicamente se ve como un hombre Ese soy yo hombre O sea Arrepiéntete pecadora No, arrepítete tú Y que él también se arrepiente Por haber besado a la Chagüi No Esto Chagüi lo besó a él Bueno Bueno, viste Bueno, arrepiéntete eso Este beso Beso viejo Nada, te vi en la boca